Música Limpieza o vaciamiento de la SWAP La SWAP también se puede vaciar, pero para ello debe haber espacio suficiente en la RAM del equipo para que las páginas alojadas en la SWAP retornen a la RAM. Para limpiar la SWAP, en Linux, podemos hacer lo siguiente. Música Hibernación La hibernación es el proceso de apagado del ordenador sin cierre, sin guardado y sin pérdida del trabajo que se esté realizando ni de las actividades que hayan sido iniciadas en él. Pensemoslo desde el lado inverso. Cuando un computador es apagado, la RAM es vaciada completamente para que la misma esté disponible en su totalidad en el próximo inicio. Si la RAM no fuese vaciada, la máquina encendería justo en el mismo punto en donde el usuario la dejó al momento del apagado, volviendo a abrir todos los programas que ese usuario hubiese estado utilizando y mostrando una sesión de usuario exactamente igual a como éste la hubiese dejado al momento de apagar el equipo. La hibernación es inviable sin el volcado de los datos de la RAM hacia el medio de almacenamiento antes de apagar la máquina, por todo lo anteriormente dicho. La hibernación lo que hace es permitirle al usuario retomar el equipo en el exacto estado en el cual estaba cuando él dejó de utilizarlo. Gracias. Gracias.